Atención. Última hora. Revelan lamentable noticia luto hoy. Bienvenidos a su canal, Farándula Noticias. Con todas las noticias de última hora, antes te pido a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas de ningún detalle de lo que pasa en el mundo. Acompáñanos hasta el final. Señores visitantes de su canal Farándula Noticias, nos enteramos en las últimas horas sobre la partida de un grande de la televisión se trata del legendario mangaka Fujiko Umetua Biko, creador Doraemon fue encontrado muerto en su residencia en Kawasaki, prefectura de Kenagawa. El recordado anime, Doraemon, cumplió 40 años desde que se transmitió por primera vez. De seguro alguna vez cuando pequeño quedaste atento al televisor, riendo con las divertidas ocurrencias de un niño japonés y su gato del futuro, quienes resolvían cada problema que tenían utilizando curiosos artefactos futuristas. Doraemon y Nobita cumplieron 40 años en abril, y como parte de las celebraciones, TV6 sorprendió a miles de fanáticos tras emitir el primer capítulo del anime remasterizado. Pero al recordar esta tierna franquicia, sus seguidores se empezaron a preguntar qué pasó en realidad con el gato protagonista. Si bien es cierto el anime se sigue emitiendo e incluso siguen lanzándose películas, pero el manga original llegó a su final en el año 1971, pero no fue nada sorprendente, ya que fue solo un capítulo más, esto se debido a que uno de los autores de la obra falleció y nunca se decidió cómo culminar la serie. ¿Qué pasó entonces con Doraemon? A través de internet desde hace muchos años viene circulando un conmovedor final que según se indica fue escrito por uno de los autores pero nunca se adaptó al manga o anime, este dice lo siguiente. Un ratón estropea la batería que alimenta a Doraemon mientras Nobita está en la escuela. Como en otros episodios, el niño tiene algún problema en la escuela y corre a pedirle ayuda a su amigo, pero se encuentra con que el gato cósmico está apagado y sin posibilidad de volver a encenderlo. Mi amado nieto, Nobita, de ser un pequeño bebé, creciste para... Nobita queda perplejo y llora desconsoladamente hasta que por fin se da cuenta de que hay un artilugio dejado por el gato con el que puede viajar en el tiempo al futuro. En el futuro le dicen que si le pone una pila nueva a Doraemon, el gato perdería toda su memoria, que no recordaría nada de sus aventuras, de lo vivido al lado de Nobita y compañía. El niño se negó a esta posibilidad. Decidió que descubriría una manera de arreglar a Doraemon sin tener que matar su alma. Así, Nobita empezó a estudiar, a esforzarse, a hacer los deberes. Le dijo a todos que Doraemon había regresado al futuro, pero realmente lo mantenía guardado en su armario a la espera de encontrarle una cura. Nobita estudiaba mucho, se graduó del colegio, se tituló en la universidad y terminó como máximo responsable de una compañía de inteligencia artificial. Se casó con Shizuke y todo le iba muy bien, pero todavía no hallaba la cura para su amigo. Treinta años después de salir de la universidad, Nobita inventó un chip que almacenaría los datos de la memoria de su amigo cósmico sin peligro durante el cambio de batería. Nobita operó a Doraemon, y en el instante crucial el gato abrió los ojos pero no decía nada, solo miraba alrededor. Nobita lloraba porque creía que todo había sido en vano, pero finalmente su amigo le sonríe, le toma de las manos y le dice, Nobita, he estado esperando este momento durante mucho tiempo, felicidades. Así, con Nobita transformado de un cero a la izquierda a un gran científico felizmente casado gracias a el empeño en salvar su amigo de la infancia, termina esta serie. Queremos que nos dejes tu valiosa opinión en la caja de los comentarios, dale me gusta, y nos vemos en un próximo video.